Las mujeres trabajan muchas veces más que los hombres, sobre todo aquellas que deben desempeñarse como madres y amas de casa. Son sacrificadas para sacar adelante a sus hijos y a su hogar y en ocasiones en condiciones económicas y sociales muy difíciles. Por eso le preguntamos a un grupo de senadores si debería existir una ley que le dé un subsidio o un ingreso económico que incentive y sobre todo que reconozca esta labor. En Colombia existen las reconocidas amas de casa que lo dejan todo para dedicarse a sacar adelante a sus hijos y su hogar. Por eso preguntamos si cree que para ellas debería existir un reconocimiento económico que compense su labor. Sí, efectivamente debería existir, así como existe para el adulto mayor, a esas madres que hoy son víctimas, a esas madres que hoy son cabezas de hogar, pues que tengan la posibilidad de tener un ingreso por parte del Estado. Sabemos que es costoso, pero es necesario porque son las que cuidan a sus bebés. Merecen un tratamiento especialísimo, no solamente desde lo afectivo, sino desde la parte de políticas públicas agenciadas desde el gobierno. Yo pensaría que es el momento de poder impulsar una norma que definitivamente reconozca a todas esas madres deprimidas, a las madres de estratos poblacionales más bajos para poderlas incorporar de manera definitiva a la sociedad colombiana. Para los congresistas es algo que se debería contemplar. En general debiera existir un estímulo para todas las madres, pero en especial para las madres solteras, las madres cabezas de familia, debiéramos de ser más propositivos. Otros no ven viable esta propuesta. Obviamente uno quisiera poderles dar a las madres tantas cosas, desafortunadamente usted sabe que los recursos son limitados, pero lo que sí tenemos es que empezar a darles más equidad para que las madres cuando terminan el periodo de mayor dedicación también puedan entrar al trabajo. Desde luego merecedoras, claro está de todo para ellas, pero desafortunadamente si pasó con las madres comunitarias, yo creo que puede pasar con las amas de casa que hoy también estarían también merecedoras de una distinción o una remuneración tal cual. Un grupo de senadores están estructurando proyecto de ley que busca la creación de un subsidio a manera de reconocimiento a la labor que prestan las amas de casa a la sociedad colombiana.